bueno señores los usuarios lo pidieron que estamos otra vez batallas online capítulo 4 top 7 games señores tengo para informarles señores que estamos comenzando a hacer streaming en twitch y ustedes saben el nombre mismo twist tv slap top 7 games hicimos un streaming de prueba somos novados haciendo streaming pero está ahí lo pueden ver se guardó y nada seguimos aquí con batallas online manico that's it that's it oh my vamos a ver que tal no va kunjin vs kunjin por eso lo cogí a kunjin como este kunjin está un poco flojo lo he notado que no coja la viejita vamos a tratar de hacerle el brutality de la viejita si 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 señor si el tipo no la coge vamos a tratar de hacerlo en mi tierra teniamos un ataque muy bien ese kunjin muy bien tenemos la viejita ahí a cual ta jejeje y vamos a intentarlo vamos a intentarlo es un fechazo que no se le acerque a la viejita si se le va a los fechazos yo me la voy a los fechazos también que lo quera un saludo a claudio daniel espinoza que nos pidió que grabáramos otro saltamos cogemos el barril ya tenemos señores las dos cosas que tenemos que hacer para hacer el brutality de la viejita lo hicimos que son usar dos obstaculos del state ok estamos del lado de la viejita vamos a ver si le vamos a poner el golpe no que no coge la propia ah no nos matemos vamos a ver la viejita BRUTALITY jejejeje seguimos en batallas online el primero brutality de la viejita bueno estamos aquí y nos cogieron otro kunjin señores de nosotros versus los kunjin esta vez le cogí a Aaron Black y vamos a ver pam 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 ese combo de Aaron Black de verdad señores que me gusta demasiado ese combo se ve demasiado bien ok pam 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 ok murió con flores de kunjin recuerden señores el canal de twitch top 7 games vamos a comenzar a hacer streaming aunque sea una vez o dos a la semana aparte de que tenemos que subir un video por aquí de 1 a 2 diario ups combito pam 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 Aaron Black bueno el 3 kunjin de papi que vamos a tratar de hacerle brutality también aunque no sea de la viejita pero vamos a tratar de volarle de volarle un pie y una cabeza no se dejo agarrar no se dejo agarrar vamos a ver vamos a ver bueno estoy tratando de hacerle brutality me va a matar el pan ups BRUTALITY FOR YOU MAN te gusto ese? jejeje te gusta ese? yeah buddy de verdad mucho saludo a los escritores otro combate mas vamos a ver otro combate mas y en esta vuelta vamos a jugar con airman si con airman con airman con nah Aaron Black jejeje jeje Aaron Black again jejeje versus kunlao kun lao subimos un combo tutorial de kunlao señores próximamente voy a subir batalla online jugando con kunlao y con Kenshin son que son dos ultimos combate tutorial que he subido al canal pero que no se como que es Que no lo notan pero me like yo un poco X-ray pero me cubrí, fallió su x-ray Uuu me fallió la pitola ahí I'm back I'm back Eroly Blackwing Cayó el primer round Sergio Fernández también Este suscriptor que está activo ahí Esperemos que tu tenga Mortal Kombat y que me saúga y a platicar los combos No le pare eso está ahí Yo duré señores toda mi vida 5 horas Viene a comprarme una consola cuando comencé a trabajar Yo nunca en mi vida tuve Nintendo ni Super Nintendo Yo jugaba en club, se lo pagaba media hora y jugaba, donde el difunto lucía en el maquiteria con cotorra. Oh my god, oh my god. Esta es mi segunda consola, la primera fue el play 3. Pam, pam. Bien. No, 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 este pana tiene que aprender a cubrirse porque si no X-Ray lo falló otra vez. Tiene que estar chillado el pana. Uh, bueno. Opel murió. Y vamos a hacerle los agujeritos que siempre, pam, pam, jeje. Top 7 games. Fatality. Fatality. You will die. Jeje. Otro combate online, ahora sí, ahora sí, vamos a coger a Ermac. ¿Por qué queda? Ermac. Ermac. Demasiado heavy. Vamos a coger a Ermac. ¿Y a quién es que va a coger pana? Tanta vuelta que da. Casis Cage. Casis Cage. La mujer del selfie. Vamos a ver que lo que es con ella. Es oficial. You suck. Así decía Chao Kahn. Te dan ya. El DEMMORTAL COMPO ULTIMATE. Señora Potter, combo Ultimate, yo la jugué en Arcade, fue. En el funtático y en maquinita por mi casa Te digo que nunca tuve consola Vamos a ver Ese combito lo subí al canal A mitad de 37 a 31% Algo que yo critico mucho de este juego Es el final señores Si ustedes no lo han terminado Esto es Te superamos el número Somos muchos Tú eres una unidad Ehrmack wins